La prensa chilena pegó el grito en el cielo tras el gran triunfo de Perú ante Uruguay. ¡Somo últimos! exclamaron con furia. Gareca en la cuerda floja. Picante análisis tras victoria peruana. Así iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con todas las pilas recargadas mis cracks. Prensa chilena no acepta triunfo de Perú ante Uruguay y lamentan ser coleros. Horrendo presente. En Chile, los medios deportivos no fueron ajenos al agónico triunfo de la selección peruana ante Uruguay por eliminación. Así reaccionaron al enterarse del resultado. El primer triunfo de la selección peruana en las eliminatorias sudamericanas generó diversas reacciones. El equipo de Jorge Fosati se impuso de local por 1-0 ante Uruguay y logró escapar del último lugar del certamen continental. Dicho resultado no fue ajeno en territorio chileno pues su equipo quedó condenado al fondo de la tabla de posiciones. En medio de este panorama, la prensa del vecino país lamentaron el puesto al que fueron desplazados los dirigidos por Ricardo Gareca en la competición. Prensa chilena lamenta el triunfo de Perú sobre Uruguay. El medio Bio Bio analizó el triunfo de la selección peruana en el Estadio Nacional. Sin embargo, remarcó que un resultado más acorde al trámite habría sido el empate. La selección de fútbol de Perú derrotó en la agonía a Uruguay en el duelo que marca el cierre de la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Un triunfo logrado en el Nacional de Lima ante más de 20.000 personas y que además le significa a los incaicos salir del fondo de la tabla. Es más, el triunfo es más dulce para los peruanos ya que dejan en último lugar a Chile, mencionaron. El gol de la victoria de Perú ante Uruguay lo marcó Miguel Araujo a los 88 minutos y tras un centro preciso desde el sector derecho del ataque local. Un triunfo que, si bien por el trámite del juego no es injusto, perfectamente pudo terminar en empate. Se trató, en efecto, de un juego parejo, de alta intensidad en el mediocampo y en las inmediaciones de las áreas, pero sin grandes oportunidades en las porterías, agregaron. Por su parte, ESPN y Red Gold hicieron énfasis en la nueva posición que ocupa la Roja en las eliminatorias. El combinado sureño tendrá que visitar a Colombia en la siguiente jornada con la obligación de sumar tres unidades. Perú ganó y dejó a Chile en el fondo de la tabla. De la mano de un héroe impensado, Perú doblegó a Uruguay en el Estadio Nacional y abandonó el último lugar de las eliminatorias al Mundial 2026. Con seis puntos sumados, el equipo de Jorge Fosati ahora se ubica a cinco puntos de la zona de repechaje, sostuvo el primero. Victoria peruana que duele, con agónico gol de Miguel Araujo, Perú derrotó como local 1-0 a Uruguay y dejó a Chile en la última posición de la tabla en las eliminatorias, afirmó Red Gold. Chile es el colista de las eliminatorias. Perú sale de perdedor y baja a la selección uruguaya de Bielsa, indicó el suplemento El Deportivo, de Diario La Tercera. Chile sufre el golpe más duro y es el peor de Sudamérica. Cierra colista la primera rueda de las clasificatorias. Fue el encabezado del portal web EMOL. Radio Cooperativa, por su parte, se sumó a las críticas contra el conjunto sureño. La roja tocó fondo en las clasificatorias tras la novena fecha, expresó. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? La selección peruana tendrá pocos días de descanso antes de afrontar una dura prueba ante Brasil el próximo martes 15 de octubre. El combinado nacional visitará al Scratch en el duelo correspondiente a la fecha 10 de las eliminatorias a partir de las 7.45 pm hora peruana y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV, Latina TV y Movistar Deportes. Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026. Con su primera victoria en las eliminatorias, la blanquirroja logró desplazar a Chile y se adueñó del noveno lugar. Por su parte, el equipo de Ricardo Gareca quedó condenado al último lugar. Ya se reponen las acciones, le queda solo el tiempo agregado al conjunto celeste que quiere empatar. Va por el honor, el conjunto de Marcelo Bielsa que ha tenido una semana terrible. Viene el pelotazo largo, no hay nadie en esa zona de Perú. Le cae la pelota a Ugarte, salida ahora de Uruguay. Viene Giorgia Andea, rasca Eta, trae la pelota. A ver si lo encuentran al recién ingresado, a Luciano Rodríguez, el taco de Fonseca que no resulta. Y se viene la contracarga de Perú. Se viene el conjunto peruano que está más valiente que nunca. Está ganando y está llegando a 6 unidades. La salida y tiene que retroceder Peña. El pase profundo, me parece que viene de vuelta. Por ahora dice, juegue nomás. El árbitro del compromiso se entretiene Perú que está ganando. Va a venir el centro, hay un rebote. Habrá tiro de esquina, sí señoras, sí señores. Está ganando Perú. ¿Cuánto desea agregar de propina Nico Perich? Dame 5 minutitos que estoy fascinado. Vamos, hasta el minuto 95 de partido. Y eso le queda a Marcelo Bielsa y compañía para poder revertir esta situación. Y cada vez se escucha más fuerte el Estadio Nacional de Lima. Le encuentra una forma, Fossati. Está bien, puede que no te guste, puede que sea poco atractiva, pero logra sacar un resultado importantísimo. Piero Quispe puede acariciar. Con lo que tiene logran prácticamente todos los equipos sacar algo. Y quieren que la pelota muera ahí. Ojalá pase 5 minutos detenida. Logra resolver, puede venir el centro para Perú. Buscando, atención con la mano de Rochette. Que fue con una. Y el nerviosismo, la tensión se siente en el conjunto excelente. Mire dónde está Darwin Núñez. Ahí no va a hacer daño Darwin. Viene el cambio de frente buscando a Valverde. Muy desordenado la celeste. Muy mal partido de Uruguay. Dando manotazos de ahogado. El equipo de Bielsa, la salida ahora es de Valverde. El toque por dentro. Buscando la salida Uruguay. A ver si tiene la última. Luis en Uruguay no más. Santiago Bueno. El pase para Darwin que se le va a largo. El retroceso es total. El despeje defensivo de Perú. Y aplauden con todo. Aplauden con todo en el Nacional de Lima. Vemos una vez más. Esta avanzada de Perú. El centro de equipo y el cabezazo. Muy bueno el centro medio. No es con dirección. Se la encuentra. Quiere meterla en el arco. Le pega a Rochette. No logra controlar. Y Perú lo gana con este gol solitario. En los postrimerías del partido. 1-0 la selección de Uruguay. Quiso muy poco para ganarlo al partido. ¿Algo de responsabilidad de Rochette en el gol? O muy cerca. Siento que la responsabilidad es absoluta de la defensa. Los pilla como que sorprende este centro cuando era lo que venían a jugar. Atención se viene Darwin. Avanza Darwin y viene el despeje defensivo. Ni en nuestras peores pesadillas. Veíamos a la selección chilena en el fondo de la tabla de posiciones. Hoy la selección peruana hunde a la roja. Que toca a fondo. Y ahora ni siquiera es metafórico. Es literal lo que está viviendo la selección chilena. El equipo de Ricardo Gareca que lo perdió sobre el final. Y eso indica que está en el fondo de la tabla de posiciones. Va a tener que ir a rescatar algo a Barranquilla la próxima semana. El panorama es oscuro. Perú con poco logra sacar un triunfo importante frente a un equipo rudísimo. Como es la selección uruguaya. Cargada de problemas. Pero bueno, eso hay que aprovecharlo en el fútbol. Chile no aprovechó el mal momento de Brasil. Y bueno, Perú dice, yo no quiero ser último. Yo no quiero ser colista. Y voy y le gano en mi cancha frente a mi público a la selección de Uruguay. Sí, aprovechó bien el desencanto que hay, ¿verdad? Esto porque cuando tú tienes este tipo de problemas produce un desencanto. Produce una desidia. Eso lo hemos visto traducido y trasladado al partido. Hoy una selección muy confusa. Muy perdida en lo que trató de hacer. Nunca tuvo buen juego. No vinieron los cambios. No vino a por más. O para poder ordenar o enderezar el trámite del partido. Los cambios de Bielsa no aparecieron. Y termina la selección uruguaya perdiendo un partido increíble. Cuando nos metemos en el último minuto de partido. Puede tener la última Perú. Le quedará una a Uruguay. Ya lo sabremos. Va el pelotazo largo de Valverde. Darwin luchando por el honor. Atención con Valverde. Llega Zambrano. Despeje corto, pero le permite salir. Ahora sí, se complicaba. El fondo en Caico. Salida de Perú. Avanza ahora el equipo de Fosati. Que está haciendo la tarea. Salida de Uruguay. El pase por dentro para Bueno. Puede ser la última. 30 segundos quedan. Salida ahora de Maxi Araujo. El retroceso. Y esta es la tónica del partido. Ahí se le complica mucho a Uruguay. Viene el pelotazo largo de Valverde. Buscando a Darwin. Gana por arriba Darwin. Pero esa pelota muere en las manos de Galeese. Que se puede quedar hasta mañana en el área chica. Con esta Galeese gana los últimos 10 segundos de tiempo adicional. Lo termina el profesor Tello. Dice bien. ¡Ganó Perú! Ganó el equipo de Jorge Fosati. Que se abraza con su cuerpo técnico. Y mete a Chile. En la última posición. En el fondo de las clasificatorias sudamericanas. En un panorama totalmente oscuro. Ríe Perú. Y se preocupa Chile. Que algo va a tener que ir a rescatar a Barranquilla. Antes era una posibilidad. Hoy es una obligación. Nos da vergüenza. Nos da tristeza ver ahí a nuestra selección. Pero lo cierto. Es que Perú con huevo, garra y fuerza. Damos por finalizado el video del día de hoy. Gracias por vernos mis cracks peloteros. Nos vemos en un siguiente contenido. Mis amigos futboleros de Gol Viral.